¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Stardew Valley y en el día de hoy nos encontramos justamente donde lo dejamos en el gameplay anterior gameplay que para quien no lo haya visto, les recomiendo lo vaya a ver porque pues sí muchachos, fuimos a la mina, conseguimos dos lingotitos de iridio conseguimos todas estas menas, que pues como pueden ver, es lo que hay muchachos pero bueno, organizar no, voy a organizar los cofres, voy a dejar todo lo que tengan que dejar por aquí obviamente, añadir existente, perfecto, vamos a añadir existente aquí, añadir, perfecto y añadir, ya saben que esto, oye, esto de añadir es bastante pero que bastante bueno vamos a hablar con Halley, sendamos chimenea, buenos días cariño, a que huele bien te he preparado el desayuno, pan, ¡ay hermosa! a ver, sé que tienes mucho trabajo estoy aquí para apoyarte como pueda, muchas gracias, le damos un beso muchachos pues nada, 14 lingotes de iridio, la verdad me siento bien, me siento bastante contentito muchachos porque tenemos 14 más 8, entonces eso significa que vamos haciéndolo bien estamos haciéndolo bastante pero que bastante bien, entonces, pues nada en el día de hoy vamos a ir a pescar, no sin antes recibir otra carta de yo que sé quién de yo que sé quién muchachos, porque no sé quién, de quién es esa carta o qué quiere pero bueno, aquí hay otro, aquí hay otra menita de iridio yo no sabía que aquí había iridio, entonces, pues nada, ya tenemos 15 entonces ponemos esto aquí, perfecto, vamos a meter esto tal que aquí esto ya saben que todo es comida, le tenemos que dar el coco a ghost no sé dónde usualmente esté ghost, así que lo vamos a ir a buscar también tenemos que, tenemos que hacer muchas cosas en el día de hoy, no les voy a mentir a ver, entonces, a ver, tengo nuevos objetos disponibles una lujosa caña de pescar y cebo para que se la, una lujosa caña de pescar y cebo para que se lo pongas, puedes usar el cebo para los peces piquen más, pero verte pronto, Willy oh, Willow, justo estábamos hablando de ti el otro día, eh mi buen Willow, muchachos, pues esa caña debe de costar bastante entonces, yo creo que voy a vender cositas en el día de hoy, muchachos para poder, en el próximo día, comprar esa caña y seguir pescando, ¿no? entonces voy a vender esto, 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 esto y esto esto, ¿no? esto lo puedo meter mismamente, no me importa este huevito sí me importa porque este lo convertimos en mayonesta y se vende más caro, obviamente a ver, vamos a rellenarle esto a mi gatito tan precioso, muchachos nada más, lo tenemos contento al gato, espero yo porque hay que tratar bien a los animales, muchachos yo solo sé eso, a ver 3 y 1, acá hay 3 y acá hay 4, perfecto más leche, muchachos, ya saben que hacemos lo que tenemos que hacer del día a día para poder cuidar a nuestros animalitos esto así, otro huevito, lo voy a meter tal que aquí y ahora sí que sí, vamos a primero, bueno, creo que en el del fruta no había nada, ¿eh? yo no sé qué árboles puse aquí, de hecho espero que haya puesto árboles bonitos o algo porque es que, oh, uy, mira esto mira esto, muchachos, oye, 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 oye oye, bastante, pero que bastante contentas calidad plus arriba, calidad plus arriba bueno, esta no, esta lleva un mes aquí esta tampoco, esta tampoco hay que hacerle mucho caso, muchachos les digo yo que esta, esta no sabe esta sí, ¿no? hace dos meses tres meses lleva yo aquí, ¿eh? ha sido un mes un mes, oye, pues hay, hay bastantes o sea, como que dos meses dos meses, estas ya tienen dos corazoncitos estas ya están más amaestradas, ¿no? tenemos que lograr que, pues, obviamente los animales se sientan cómodos, a gustos con nosotros, muchachos vamos a ver cuánto nos queda ciento setenta y cinco de setecientos veinte a lo mejor pasan hambre los animales cosa que espero que no cosa que espero que no eh, pase, muchachos porque ahí sí vamos a estar en un gran problema a ver, voy a meter esto aquí esto aquí, esto aquí vamos a ir a hablar con Goss y vamos a ver sobre todo las misiones que tenemos eh, pesca diez cachuelo a ver eh, llévalo un coco a Gus eh, llévalo un bacalao largo a Willy bacalao largo se busca llévalo una langosta a Gus una langosta a Gus también langosta tenemos langosta muchachos langosta sería cangrejo lubina creo que no tenemos langosta, eh ahora vamos a ver aquí langosta tú, no el huevo este pearenque besugo, no pues la verdad salmonete arenque salmonete carpa pues creo que no eh hermana no pues creo que creo que no la verdad pero bueno ahora sí que sí vamos a ir eh, primeramente no agarré la caña como como el buen crack que soy por cierto esto es cebo hace que los peces piquen antes añádelo a una caña de pescar para usarlo y cómo lo añado a una caña de pescar cómo lo añado a una caña de pescar muchachos cómo se añade a la caña de pescar esto será con algún tipo de yo que sé pues la verdad no sé cómo tendré que investigar si alguien lo sabe en los comentarios por favor déjelo déjelo si alguien lo sabe déjelo por favor en los comentarios a eso me refiero porque yo la verdad no sé cómo poner ni el cebo ni absolutamente nada oye sí llevo el coco ¿verdad? sí ya me parecería el colmo que no lleve el coco vamos a ver cómo está esta espada esta espada tampoco me gusta tanto esta espada sí se supone que esta es la mejor espada del juego actualmente no estoy muy seguro pero bueno por cierto ¿dónde está Goss? a todo esto lo venimos muy confiaditos Clean Goss Goss es el del Goss es ¿quién es Goss? este es Goss verano archivos de regalo no se ha encontrado y Goss ¿dónde está Goss? muchachos la pregunta es ¿dónde vive Goss? a ver eh granja rancho abierto marni cabaña de lía eh Gus 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 mi buen Gus abierto 6 tienda cabaña de Elliot Pierce Caroline Abigail ¿dónde vive Gus? guarda Jody Ken Sam y Vincent aventureros guarda round de medio marco spa museo y biblioteca herrería pues la verdad si vemos a Goss oye muchachos Goss no era el de la taberna está cerrada vamos a ver si Goss no era el de la taberna las ranas son muy felices en el invierno te voy a regalar esto odio esto no amigo lo siento pero ten a ver vamos a ver aquí que hay esta se supone que es la cabaña del alcalde vamos a ver si podemos entrar hombre pero si puedo entrar y todo puedo entrar e inspeccionar y todo no hay nada aquí que inspeccionar o nada uy aquí si aquí si un juego de té tradicional parece que el alcalde se toma el té muy en serio el horno del alcalde le vendría bien una limpieza pues la verdad si la caja de objetos perdidos del pueblo puede recoger envíos incompletos de ofertas especiales posadas aquí oh wow desea registrar un divorcio debes pagar una tasa de libro mayor del pueblo pelícano parece que el alcalde usa esto para archivar las finanzas oye muchachos están tontos o que de la cabeza muchachos para divorciarme 50 ay muchachos casi se me fue el color se me fue el color en los ojos oh dios estoy haciendo pequeños ejercicios de casa porque hace mucho frío para salir ok padre a ver yo vengo a ver a mi a mi abuelito willy a ver abuelito abuelito hemos vuelto abuelo abuelo el abuelo no está muchachos que habrá acá atrás está cerrado yo creo que si nos llevamos mejor lleva un cuartito para dormir no puedes pasar yo creo que si nos lleváramos mejor con mi buen willy pues obviamente esto estaría más pero bueno vamos a pescar por aquí yo creo que es un buen momento para pescar aquí yo creo vamos a verlo a ver perfecto pica picanting primer pececito del día de hoy puede ser puede ser que no puede ser que si puede ser que si bueno pepino de mar muchachos que bonita es la vida por cierto yo no quiero pescar aquí yo voy a pescar en la orilla y sobre todo también voy a ver las cositas que hay por aquí porque también hay bastantes cosas interesantes por ejemplo aquí aquí se puede pescar si aquí se puede pescar en la orilla también habrá peces no pienso yo a ver vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos a ver cuánto se tarda parece que se tarda bastante perfecto oye pues si hay pececitos vamos a ver qué es lo que hay por aquí perfecto un arenque bueno hay arenquitos de todo hay aquí no a ver vamos a investigar un poquito más para acá ya saben que aquí pues obviamente construimos el tablón este todo mira esto me lo voy a llevar esto me lo llevo esto me lo llevo el mejillón no aquí no se puede pescar esto lo quito uy aquí se debe de pescar a gusto aquí se debe de pescar a gustísimo muchachos aquí qué es entiendo muy bien qué era ahí no recuerdo muy bien ya me lo había explicado mi buen willy pero no no supe qué era a ver ahora sí vamos que aquí por favor se pesca algo gordo no me salió sería un juegazo este si me sale una ballena ahorita sería espectacular oh dios mío perfecto una sardina bueno que no que no a ver vamos a pescar por acá perfecto vamos a pescar un poco por aquí ya después obviamente nos vamos a a cómo se dice a pescar a otro lado dónde sería bueno pescar dónde sería realmente bueno pescar no lo sé la verdad a ver esto así perfecto y mira nada más sardina longitud 30 cm oh my god 30 cm una sardina wow a ver ahora sí que sí que me den un pez un pez para poner ya en en la en la cosa esa aunque mi buen mi buen Willy mi buen Willy muchachos me dijo que tenía cosas para vender nuevas pero yo no le hice caso más que no hacerle caso es tipo que oye por qué por qué hay burbujas ahí por qué hay burbujas ahí no sé si lo no sé si lo alcancen a notar pero yo sí lo estoy notando y me está dando un poquito de 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 a bueno a ver ahorita vamos a pescar ahí otro de 30 max uy no sé qué acaba de pasar aquí le di en el punto clave jojas cola ok otra vez le di en el punto clave ha picado what the aguántalo 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 lo aguantamos muchachos un atún perfecto yo creo que aquí no sé por qué hay es que aquí acá hay cositas eh no sé si lo alcancen a ver espero yo que sí se yo creo que sí se debe de notar en el perfecto no tuve ni que mover la caña qué locura a ver otro arenque perfecto mira mira se pone como que como que se pone azul eh perfecto otro más cómo estamos pescando hoy muchachos cómo estamos pescando y pica y pica y pica uy 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 cuidado cuidadito perfecto un salmonete max perfecto yo creo que con otra caña nos podrían salir otros peces no porque veo que nos están saliendo los mismos peces aunque no sé si es porque estoy aquí en la zona esta o por qué sería será mira mira sí 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 aquí ya me están saliendo los mismos peces de toda la vida muchachos así que nos vamos a ir de aquí y a dónde nos vamos a ir pues yo creo que dónde nos vamos a ir muchachos yo creo que nos podemos ir nos podríamos ir o aquí o por acá la verdad por aquí se podría pescar bastante bien también a ver yo creo que nos vamos a ir les digo a dónde nos vamos a ir al otro extremo de la isla o sea nos vamos a ir bueno yo creo que eso ya lo podríamos dejar para otro gameplay también o sea Willy si la escena pesquera local se animase un poco podría aumentar las existencias de mi tienda ok padre no te preocupes yo te voy a ayudar a ver vamos a pescar aquí con Willy muchachos ay Willy pues nada cómo se ha quedado el día se ha quedado un buen día hoy pues nada la verdad es que estaba yo ahí buscándote la verdad en tu tienda pero no estabas te desanimaste ¿verdad? si suele pasar que uno se desanima luego es que así es la vida la verdad pero no queda más que levantarse no queda más que seguir adelante pescar y agarrar bien la cuerda ahí bien picado y pican muchachos así que pues nada a ver y qué tal tu día Willy cómo está cuéntame que el mío tengo el día tonto esto así perfecto mira nada más cachuelo tenemos una misión de pescar cachuelos muchachos oye pues la verdad en este rito bueno pues nada Willy buenas noches con permiso ya se va al bar ya se va al bar no amigo como se vaya al bar nos vamos con él como se vaya al bar nos vamos con él muchachos dime por favor que te va a salvar Willy si se va al bar es el mejor si se va al bar es el mejor juego si se va al bar es el mejor juego muchachos nada hombre qué pasó gente estamos aquí estamos aquí Gus yo te tenía algo a ti un coco qué alegría para los ojos es perfecto para mi coco no no gracias ok licores exóticos perfecto pesca de cacahuete ok buenas tardes qué puedo ofrecerte buenas tardes qué puedo ofrecerte bueno espectacular vamos a ver las misiones que tenemos con Gus sobre no no sobre población llévalo un bacalao largo a Willy se busca llévalo una langosta langosta atún salmonete cacahoele besugo pues la verdad no tengo idea la necesidad del alcalde la estrella de un soldado llévalo un carambola a Kent investiga llévalo un plezglobo a Dimitrius llévalo un poco de sashimi a pierce al regalo llévalo un puerro llévalo un atún blanco a Gus un atún blanco a Gus atún blanco pues puedo ir puedo ir por él ahorita mismo el atún blanco le voy a dar les digo que también le voy a dar un arenque un arenque de calidad no 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 a ver yo creo que le voy a dar un arenque a mi buen Gus muchachos gracias vamos a ir regalando muy amable a mi familia vamos a ir regalando cosas a la gente muchachos aquí por regalarle algo mismamente gracias y viene el herrero y se sienta con el Willy que le está contando gracias si 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 no pasa nada entonces que muchachos nos pedimos algo o que yo creo que este la verdad no no sé que nos podemos pedir la verdad yo creo que pídanse unas 5 y invito invito la verdad y después nos vamos ya nos vemos mañana no me levanten por favor pero bueno tengo que ir por el dinero ahorita vengo vamos a ir muchachos vamos a ir por el arenque por el arenque de oye como se pone aquí la fiesta no como se pone aquí la fiesta en el salón muchachos se pone al 100% la fiesta y no 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 espectacular la fiesta es otra cosa la fiesta de aquí del 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 estado vale pero bueno mi cielo que paso no te quieres venir conmigo necesitamos el arenque vine por el arenque mi vida arenque blanco atún blanco era arenque blanco o atún blanco no me acuerdo que era a ver el soldado caldero pez con calamar llévalo un calamar a willy encuentro a la persona misteriosa a ver el calamar lo tenemos entonces calamar lo tengo pepino sardina pero no me acuerdo que era para ghost para mi buen gust llévalo un atún blanco a gust atún blanco atún blanco atún blanco perfecto lo tenemos pues yo creo que que podríamos hacer ahora muchachos a ver tenemos esto tenemos esto se busca langosta el juego de jale y no caldera el regalo de la bolita el anuncio me estica acuática llévalo un pez globo a demetrius demetrius quien era demetrius demetrius era este el del pez globo no tenemos pez globo a todo esto creo que si tenemos pez globo no pero yo que si tengamos pez globo porque no tengan pez globo creo que lo teníamos acá no 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 tenemos pez globo pues nada vamos a seguir ya casi acaba el gameplaycito del día de hoy muchachos ya nada más hay que completar estas simples tareitas vamos a volver a rellenar todo esto obviamente esto así esto así voy a meter aquí la leche de cabra mira nada más perfecto aquí esto aquí esto aquí esto y aquí esto perfecto muchachos ahora si que si vamos a ir al barecito al bare al bare bare vamos a ver si sigue ahí la gente porque se va haciendo más tarde y la gente como que luego no aguanta mucho aunque espero que si estén ahí un buen rato esperemos que sigan ahí porque si no vamos a quedar muy mal se acabó la fiesta y se fueron sin nosotros por favor por favor bueno un consultorio y luego un salón comido y bebida perfecto pues nada sigue aquí todo el mundo que paso will mira lo que te tengo willy hey lo has conseguido no está mal no está nada mal estoy impresionado el invierno es buena época para sacar humo a la caña de pescar si la verdad es que si a ver mi buen ghost que paso mira ya se está buenas tardes que puedo ofrecer mira ya se está yendo todo el mundo si 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 ya se está yendo la gente sniffenish que es eso huele a atún blanco ja me lo has traído mil gracias no pasa nada caldera 400 y pesca de calamar 800 oye pues la verdad bastante bien muchachos completar las misioncitas del día de hoy no tenemos no tenemos nada más que tengan que ver con pesca eso sí espero que haya haya más recetas hay más recetas o no hay más recetas calamares fritos creo que yo lo que quería que pasara era que hubiera más recetas la verdad si le doy más cosas pero al parecer parece parece que no pero bueno ahora sí que sí muchachos nosotros pues ya nos vamos a ir también comer aren que nos vamos a dar a este no me gusta demasiado no pasa nada padre que tú cómetelo a ver ay 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 muchachos pues nada otro gameplaycito de Stardew Indevalita a ver oye la verdad le estoy agarrando poco a poco el truco al pescar me está encantando el pescar es como que todo es como que todo es un balance no ni tampoco puedes estar todo el rato en la mina ni todo el rato pescando o sea tiene que haber un balance un gameplay de pesca un gameplay de mina y más en invierno que es pues básicamente la mayor bueno se podría decir lo que mayormente estamos haciendo se podría decir algo así pero bueno muchachos ahora sí que sí yo me voy despidiendo por aquí espero les haya gustado les haya hecho pasar un buen momento que es lo importante yo me despido y nos vemos mañana con otro gameplay sardo más chao chao